Nos encontramos en las dunas de Guardamar del Segura... ...y estamos aquí realizando una actividad... ...dentro del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva... ...una actividad de orientación, de desarrollo de los más jóvenes... ...para todo aquel que quiera dedicarse en un futuro próximo... ...a desarrollarse como orientador. Este campo de entrenamiento está pensado para las categorías de juveniles... ...que son chicos y chicas de 18 años... ...también de cadete, chicos y chicas de 16... ...y los más pequeñitos que son las categorías infantiles de 14 años. Este primer entrenamiento ha consistido en una carrera en parejas... ...en la cual, en principio, la primera baliza era dirigida por un miembro de la pareja... ...mientras que el otro seguía desde atrás... ...asegurando que el otro compañero estuviera seguro de por dónde iba... ...es decir, como una prueba de seguridad de que va siendo por el sitio correcto. Al llegar a la primera baliza se hacía un cambio de posta... ...el que iba siguiendo al compañero anterior se ponía adelante... ...y así consecutivamente todas las balizas. Es un lujo entrar en un guardamar porque tienes que estar muy concentrado... ...y eso te ayuda un montón para luego aplicarlo en competiciones futuras. Me gusta más lo técnico que lo físico... ...entonces este mapa es muy de microrelieve, de cotas, vaguadas pequeñas... ...aquí hay que dosificarse mucho porque hay que saber cuándo correr... ...y cuándo no, yo creo, porque en las cordilleritas pequeñas... ...de los espolones, ahí no hay que correr... ...porque hay mucha arena, es muy difícil correr... ...pero en cambio en las bajadas y por las vaguadas es fácil correr... ...así que es difícil, es muy técnico". Durante estos cuatro días hemos tenido una participación de unos 150 jóvenes... ...y luego acompañándoles como técnicos, monitores y demás... ...tenemos unos 50 más, en total 200 participantes... ...en cada uno de los entrenamientos. Hoy hemos hecho dos entrenamientos, uno que es de curvas de nivel... ...que sólo está pintada la curva de nivel... ...y los caminos ni la vegetación están pintados. Y el segundo entrenamiento era pasillos... ...donde todo el mapa era completamente blanco... ...y sólo había una línea que tenías que seguir... ...con todos los elementos para ir hasta la baliza. Bastante técnico, me ha parecido un poco difícil... ...cansa mucho, además la arena te ralentiza mucho... ...y tienes que estar muy atenta, sobre todo por las curvas de nivel. Es muy diferente a lo que yo, por ejemplo, puedo encontrar... ...es verdad que se parece bastante a terrenos así nórdicos y tal... ...por las depresiones, las vaguadas... ...tienes que estar muy atento y no perder el contacto del mapa. Lo más bonito de estos entrenamientos o de este tipo de actividad... ...es que aquí los jóvenes vienen con muchas ganas... ...es un muy buen ambiente... ...es un reencuentro con los compañeros de distintos lugares de España... ...y todos estamos en el mismo barco... ...es decir, todos saben que aunque corren por distintos clubes... ...o compiten para conseguir los mismos objetivos... ...estos días es una convivencia muy buena... ...porque todos lo que venimos es aprender... ...a realizar mejor la ejecución de las técnicas de orientación... ...y saber en qué momento las debemos utilizar. Eso ya ha sido un entrenamiento de curvas de nivel... ...para practicar la lectura del mapa... ...y solo te ponen las curvas de nivel... ...y no la vegetación... ...o otros elementos que son más fáciles... ...y así practicas... ...y es un entrenamiento pues de los más difíciles. El terreno era diferencial esta mañana... ...porque no había dunes... ...y era el terreno más duro... ...muchas piedras... ...la carrera ha sido muy larga... ...y pues se me ha hecho de noche súper pronto. Hemos hecho un entrenamiento multitécnico... ...donde tú empezabas con un control normal... ...y después hacías un pasillito... ...que tenías que seguir con unas líneas... ...y si tú en este pasillo encontrabas un control... ...pues lo tenías que marcar. Y luego seguiríamos el recorrido del Nial... ...hasta llegar a un punto en concreto... ...en la baliza cinco... ...pasamos ya a un mapilla un poco más pequeño... ...una escala uno cinco mil... ...y pues aquí tenemos que orientarnos bien... ...leer bien las dunas... ...había que tener cuidado en no pasarse... ...en meter líneas de parada... ...etc. Lo que más me gusta es que... ...estás con los amigos... ...haces nuevos amigos y... ...pues se pasa muy bien... ...se aprende mucho... ...y es muy bonito... ...y da mucho el sol... ...así que... ...genial. En principio el PNTD siempre se pensó para... ...una tecnificación para chavales... ...desde los 14... ...14 a 18 años... ...pero bueno aquí vienen sobre todo... ...padres acompañando a... ...a sus hijos... ...o algunos entrenadores que venimos... ...algunos técnicos que venimos con ellos... ...y ya aprovechamos y... ...y hacemos los entrenamientos... ...que tampoco nos viene mal... ...a ser un deporte familiar... ...pues acompañar y... ...y compartir el deporte con ellos... ...es... ...es bastante gratificante. Este entrenamiento consiste en que... ...nos están enseñando a cómo... ...entrar y salir de las balizas... ...a aprender a tomar rumbos... ...y a... ...manejar mejor la brújula. Es un mapa del EIOC del... ...año 2023... ...que es el que estamos preparando... ...en mi parte del entrenamiento estamos... ...analizando cada punto... ...y estamos simulando si... ...el elemento que estamos buscando... ...se encuentra... ...en alto... ...o en verdad tenemos que buscar... ...que está bajo. El objetivo de este entrenamiento... ...es... ...simular una carrera ¿no?... ...nos dan un mapa... ...y tenemos que ir adaptándonos... ...corriendo... ...y a la vez leyendo... ...así ya... ...a la hora de correr... ...pues se nos hará más fácil. Nos gusta venir al PNTD... ...porque... ...aparte de que no lo pasamos muy bien... ...estos entrenamientos nos hacen... ...aprender diferentes técnicas... ...también es importante entrenar el físico... ...y obviamente también lo entrenas... ...y también la convivencia que hay... ...entre todas las comunidades... ...es muy divertido venir. El entrenamiento de hoy... ...más o menos era un poco... ... practicar lo que era... ...la salida en masa... ...una cosa que se practica... ...mucho en nacionales... ...sobre todo... ...en campeonatos escolares... ...y tal... ...y luego en campeonatos... ...europeos y mundiales... ...y luego ya la parte más... ...lo que es la carrera... ...teníamos un recorrido largo... ...que había que ir... ...pillando referencias... ...que cada uno ha pillado la suya... ...llegábamos a una parte donde... ...donde lo más importante... ...era la parte de score... ...la disciplina de score... ...del mapa... ...en el que tenías que ir... ...eh... ...viendo cuál era el mejor orden... ...de las balizas... ...para cogerlas lo más rápido posible... ...y luego ya la segunda parte... ...era... ...una carrera tradicional... ...siguiendo los puntos... ...pero claro... ...con las dificultades en nocturno... ...entonces no... ...el campo de visión es mucho más reducido... ...cuando vas de día... ...como puedes ver... ...elementos más lejanos... ...y tienes más referencias... ...pues sin embargo... ...cuando vas de noche... ...pues tienes que ir poco a poco... ...y... ...fijarte en elementos más cercanos tuyos... ...para ir superando... ...y poco a poco llegar a la baliza... ...venir a estas tecnificaciones... ...al PNT de yeso... ...viene muy bien para entrenar técnico... ...porque el físico lo puedes trabajar... ...en tu casa... ...en tu pueblo... ...pero el técnico te tienes que ir... ...a unos lugares concretos... ...para... ...entrenar distintas técnicas... ...y eso en muchos sitios no se puede hacer... ...yo creo que el hecho de que estás con todo el mundo... ...y tienes el apoyo de también tus monitores... ...que te van explicando pues los recorridos... ...y luego los analizas si quieres... ...ya sea con ellos o con tus compañeros... ...pues lo hace como más especial... ...además de... ...sobre todo el ambiente de estar todos juntos... ...en un mismo sitio... ...y tener como esa motivación extra... ...el viaje... ...el viaje... ...que con varias balizas en dispersión... ...eso era que por ejemplo... ...la uno o la dos la teníamos igual... ...pero luego a lo mejor la tres cada uno tenía en un punto... ...y eso... ...las dunas son prácticamente lo mismo... ...lo único que la vegetación... ...hay más... ...más verdes por aquí... ...más... ...más pinos... ...más cerrados... ...es más difícil de correr... ...los otros mapas eran como más subidas y bajadas... ...y este es como más llano... ...se pueden... ...es más difícil distinguir las... ...las elevaciones del terreno y las depresiones... ...y... ...en el otro había dos cordilleras... ...en el último mapa que separaban... ...separaban el mapa en dos partes... ...en Guardamar ha sido muy chulo... ...porque es un terreno que no estamos acostumbrados... ...y cambiar de mapas... ...y hemos aprendido mucho... ...que al fin y al cabo son como cuatro o cinco días... ...en los que aprendes un montón... ...con todos los entrenos... ...con todos los entrenamientos... ...y que te lo pasas genial con todo el mundo... ...o sea... ...estás con gente de tu comunidad... ...de otras comunidades y te lo pasas bien. Estos entrenamientos sirven principalmente... ...para mejorar tu técnica... ...hemos tenido distintos entrenamientos... ...de curva para mejorar... ...la visión del terreno... ...la visión 3D... ...un multitécnico... ...es principalmente todo... ...seguir la línea... ...rumbos... ...ventanas... ...de todo... ...hemos hecho otros entrenamientos... ...para mejorar pues eso... ...rumbos... ...uso de la brújula... ...curva de nivel... ...y la nocturna... ...que... ...principalmente... ...pues... ...te hace buscar referencias más exactas... ...y puntos alta que la baliza. Yo a la gente de mi edad... ...pues se lo recomendaría... ...porque... ...aprendes... ...estás con tus amigos... ...estás con tus entrenadores... ...puedes venir con tus padres... ...tus familiares... ...y... ...es muy chulo... ...la mejor experiencia que he tenido... ...entonces es muy recomendable. ...y... 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 ...o ....